Canal 6 TV Habitantes del municipio de Los Reyes La Paz exponen su desacuerdo con la decisión que el alcalde Rolando Castellanos Hernández tomó al permitirles a comerciantes ocupar la explanada municipal como centro de ventas, pues a decir de los pacenses es una estrategia para evitar que la ciudadanía se manifieste y exija al funcionario cumplir sus promesas de campaña Lo que pasa es que aquí el municipio lo puso porque vienen a hacer las manifestaciones y para que no se pongan por eso lo que más que nada lo pusieron Y aparte incita a la delincuencia porque pues ya no sabemos por dónde caminar para que nos jalen una bolsa o lo poco que traemos Entre los más afectados con esa decisión por el gobierno local es la comunidad escolar de la primaria Germán García Salgado por los problemas que causan los comerciantes durante la entrada y salida de los alumnos Si es complicado porque hay que estar como torero aquí atravesándonos entre los puestos y si es muy incómodo aparte de que da mala imagen hay que en esa venta Creo que todo el mundo tiene derecho a ganarse el pan de cada día pero también estaría bien que el gobierno le pusiera un lugar para donde pudieran estar ellos Otra de las avenidas afectadas por la ocupación de los vendedores es la calle Morelos la cual es utilizada diariamente por comerciantes de la organización de tianguistas de la Morelos mejor conocida como la OTAM Reporto para Canal 6 Noticias Alejandra Valverde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!